Vamos a cambiar por un momento de tema, porque tenemos que hablar de la suspensión de la vacuna de Oxford, de qué está sucediendo en estos momentos, cuánto más hace que esta suspensión hará que esperemos a tener realmente y contar con esta vacuna. Vamos a hablar con Oscar Singolani, es de John Hopkins, de la Universidad John Hopkins. Él también es profesor de medicina, es cardiólogo, está allí en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Es de suma importancia, es el centro donde hemos compartido con ustedes tantas veces ese mapa donde se concentran todos los datos del coronavirus, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo en general. Así que es un placer hablar con usted, Singolani, esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y muchas gracias por tenerme. Bien, muchísimas gracias. Bueno, lo primero es la preocupación que nos ha generado a todos este freno de la vacuna en esta fase 3, esta vacuna que genera tanta esperanza. Es una de las vacunas que se está llevando adelante, pero lo primero que nos preguntamos es, ¿esto hará que tengamos que esperar aún más una vacuna que sea eficiente y efectiva? Bueno, en realidad la respuesta corta es no lo sabemos. Lo importante de recatar es que todavía estamos esperanzados. Yo estoy esperanzado y no creo que un caso de un efecto adverso significativo como el que hubo después de 10.000 dosis que se dieron o más de 10.000 dosis que se dieron, sea algo como para pensar que la vacuna va a fallar o no va a estar lista. Hay un comité independiente que ha frenado la randomización. Eso es rutina en cualquier trial. Yo estoy de co-investigador en otro trial de otro medicamento y cada vez que hay un efecto significativo se detiene el enrolamiento. Y eso es algo normal y no creo que sea algo para preocuparse demasiado. Vamos a seguir observando y ver qué es lo que pasa. Tampoco hay que pensar que esto anula otras vacunas porque las otras 7, 8 vacunas que hay en fase 3 actualmente y de las cuales posiblemente haya más las próximas semanas, tienen otras plataformas totalmente distintas. Así que si se comprueba que en realidad la vacuna fue la que causó este síndrome neurológico que se está investigando y se sabe que es por la vacuna misma, en realidad las otras vacunas son distintas y tal vez no tengan ese efecto adverso. Y tal vez esta única vacuna, esta misma vacuna, no lo vuelva a tener en otros pacientes. Así que hay que ser cautos y seguir teniendo esperanza. Hay varias preguntas que me surgen de esto interesante que nos está contando. En primer lugar, entonces, ¿son 7 las vacunas que están en carrera en este momento? Bueno, hay 29 plataformas en fase al menos 1. No, digo fase 3. Hay 9 y uno cuenta la australiana de la BCG. Bien, o sea, estas 9 vacunas que están en fase 3, que están en carrera, cada una, digo, no coinciden en la investigación o no sé cómo, qué término utilizar, porque la verdad que no los conozco, desconozco esos términos. La indé. Pero claro, lo que quiero saber es, ¿falla esta vacuna, la de Oxford? Esperemos que no, pero pongamos el peor de los escenarios. ¿Falla realmente esta vacuna? ¿Las otras vacunas están explorando otros caminos o pueden estar explorando el mismo camino que la de Oxford en paralelo? No, están explorando, o sea, están explorando el mismo camino que es crear defensas y ser segura y eficaz, pero son otras plataformas, es otro mecanismo de acción. No es el mismo virus, está construida de otra manera, así que posiblemente no tengan por qué compartir los mismos efectos adversos. Ah, bueno, eso es importante. Y por otra parte, la de Oxford, bueno, de la cual hablamos tanto aquí en la Argentina, porque, bueno, se sabe que aquí están trabajando con AstraZeneca, a pesar de este caso, digo, ¿cuánto tiempo de evaluación, por su experiencia, se tarda una situación como la que se está viviendo ahora, este parate, este freno que se ha vivido ahora, para saber si realmente esto complica mucho la investigación o se puede seguir adelante? La investigación se va a seguir adelante, lo que se va a determinar es cuándo, y se va a determinar cuándo, cuando se sepa exactamente qué es lo que pasó. Esto ocurrió ayer, tuvimos datos antes de hacer a última hora, hasta hace una hora todavía no estaba confirmado a ciertas ciencias si el diagnóstico era de mielitis transversa. Se sabe que sí, esa persona recibió la vacuna y no el placebo, y que fue dentro del tiempo que podría haber estado relacionado, pero se sabe también que hay otros virus que pueden producir ese síndrome neurológico. De hecho, en esta misma vacuna hace dos meses, se paró, lo que pasa es que nadie comentó nada, porque uno de los pacientes desarrolló esclerosis múltiple, que en realidad no tuvo absolutamente nada que ver con la vacuna. Era un epifenómeno, un fenómeno no relacionado con la vacuna. Ah, ya había sucedido. A ver, dos cosas así. Ya había sucedido, se evaluó, se paró por tres días y se siguió. Esto puede estar parado por tres días, por ahí una semana, no creo que más. Bien, pero un dato importante que acaba de mencionar es el paciente que tuvo estas reacciones severas adversas, sí había recibido la vacuna y no había recibido el placebo, porque también esta era una de las cuestiones, quizá había recibido el placebo, digo, había que abrir esta prueba ciega, no sé bien cuál es el término que ustedes utilizan, pero de saber si este paciente había recibido placebo o efectivamente había recibido la vacuna. Digo, ya está aprobado, recibió la vacuna. Bueno, hay un comunicado de AstraZeneca de esta mañana que dijo que sí, que esa paciente, una mujer, había recibido la vacuna y que estaba en mejor estado. Se pensaba que hoy se iba a IVB alta. Pero hay que pensar también que todos los comunicados que vienen pueden ser muy negativos de los medios alarmistas o muy positivos de la empresa que en realidad quiere que los inversores no continúen con sus inversiones. Así que hay que ser cautos y hay que esperar. El hecho es que más de 10.000 pacientes en Inglaterra recibieron la vacuna y solo uno tuvo un efecto adverso significativo. Esto se ha visto en otros trials, en otros ensayos clínicos, en otros medicamentos y de hecho no ha por sí frenado el desarrollo de la vacuna. Ahora, estos números adelantadores que usted nos marca, Singolani, 10.000 pacientes recibieron la vacuna, solamente uno tuvo estos efectos adversos. Ahora, ese uno solo también hizo que se frene el avance de la investigación, que se ponga un parate y se vuelva a revisar. ¿Esto podría llegar a indicar que sea un número tan bajo, uno sobre 10.000, que sea alguna patología previa que haya tenido esa paciente o alguna condición genética de esa paciente? Seguramente debe haber una predisposición genética si tuvo relación con la vacuna. La otra posibilidad, como bien dijo usted, es que esto sea otra infección viral que haya atacado la médula y que no tenga nada que ver con la vacuna o que sea una enfermedad no viral, autoinmune, que haya atacado la médula y que no esté relacionado. O sea, que haya ocurrido por mala suerte en estos pacientes. Así que eso se seguirá viendo. Todavía no se sabe con certeza si la vacuna fue la causal de este síndrome. Pero bueno, en estos trials uno es súper precavido y uno lo asume como que sí de entrada y por eso se frena el entorno clínico hasta que se sepa bien. Singolani, ha sido usted muy claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, y de aquí nos vamos.